Ya me van a fusilar Hazme un lugar en tu lecho Aún se ha empeciado a muerte No se debe de negar Un poco de agua bendita Y la última voluntad Como me voy a morir Yo no me quiero llevar El antojo de tus labios El antojo de tu cuerpo Si por ti fui criminal No creo que tengo derecho Me negaron el insulto No alcance mi apelación Yo empeñe mi palabra No me voy a morir 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 Yo empeñe mi palabra ¡Suscríbete al canal!